Antes de compartir o retuitear cualquier contenido en redes sociales, se puede comprobar que la fecha, el lugar y la hora coincidan con lo que está ocurriendo. Para corroborar la información, se pueden googlear por lo menos dos fuentes más que sean confiables. Para iniciar el proceso con un tuit, una fotografía o un video, sirven algunas preguntas como ¿Está el mismo contenido o uno similar en algún otro sitio en línea? ¿Cuándo fue la primera versión subida, captada o compartida? ¿La ubicación está identificada? ¿El autor está identificado y tiene medios de contacto? ¿Qué otro tipo de contenido ha compartido en ocasiones anteriores? El servidor de Google tiene herramientas como Google Imágenes que ayudan a verificar la fecha de publicación y el autor de una fotografía. En el caso de YouTube, también tiene filtros similares para conocer el origen de un video.